Una mujer de 46 años de edad, dos hijas de 19 y 21 años y un menor de 17 fueron detenidas como sospechosas de vender drogas. En la investigación se determinó que las sospechosas realizaban ventas de drogas, en este caso marihuana y cocaína, en su casa ubicada en Villa Darizara en Paso Canoas, donde en apariencia también tenían un bar clandestino en la parte de atrás, donde de igual forma ofrecían y promocionaban el producto. Luego de dos meses de investigaciones, vigilancias y seguimientos, agentes judiciales destacados en la delegación regional de corredores lograron la detención. Durante el operativo se logró el decomiso de 120 trozos de pajillas con aparente cocaína y varios envoltorios. Las autoridades correspondientes clausuraron el lugar y decomisaron el producto, máquinas tragamonedas, licores, entre otros. ¡Suscríbete al canal!